Daniel, buen día, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Alagardo. Muy buen lunes para todos. Algo hay que hacer. Buscan ejecutar construcciones sustentables en sierras chicas. Paredes de plástico con bastidores de madera. Contenido de botellas prensadas. Iniciativas de sal si puedes, un quillo y agua de oro. Y ya están empezando por oficinas y dependencias públicas. ¿No mostrábamos nosotros al padre Oberlin? Sí, sí. Que hizo... Con botellas de plástico prensadas. Sí, que hicieron todas las estructuras, prácticamente un edificio, ¿no? Bueno, esto se va a replicar en la sierras chicas. En estos lugares ya lo tienen decidido. Pueden contratar la mano de obra del padre Oberlin con los chicos. Esta es una buena salida que ya tienen una experiencia. Sí, en esos lugares van a buscar justamente la mano de obra local. Bueno, pero ahí tienen... Pero si hace falta, buscarán. Pueden tener directores técnicos. Sí, sí, sí. Segundo título. Por su arrepentimiento. La historia es así. Mientras consumían drogas, lo mató. Lo mató jugando con una pistola de un balazo en la frente. Para la justicia, terminó siendo un accidente. Aunque el acusado tenía una grave imputación, por lo que acabo de explicar. Los jueces fallaron que fue un homicidio culposo, no doloso. Recibió cuatro años y cuatro meses de cárcel. Esto ocurrió en Barrio Los Pinos la Navidad pasada y así se resolvió la causa. El cerco se estrecha. La justicia avanza en la causa por la desaparición de Pedro Murúa. Ya algo venimos contando. Fue en la Pampa de Olaen. Hay un detenido y dos personas imputadas por falso testimonio y encubrimiento grabado porque el entrecruzamiento de datos de los celulares fueron claves. Y habría existido, por eso el cuerpo no aparece, una cremación clandestina. Diáspora venezolana. Diáspora. Crece la cantidad de inmigrantes que llegan a la Argentina por tierra y por mar. Comparando estos nueve meses del 2019 con los mismos del 2016, el ingreso terrestre creció un 531%. Por mar y río se duplicó. No logran salir la mayoría hoy por vía aérea. Otro título. Avance controvertido. Un estudio indica que los implantes de chips cerebrares podrían funcionar para tratar las depresiones severas. Hay 28 casos comprobados en Gran Bretaña. Se utilizan cuando no dan resultado los fármacos, la psicoterapia ni las sesiones de electroshock. Sabemos que esto se aplica habitualmente, un poco que conoce, con el mal de Parkinson. Ah, claro. Te ponen un chip adentro. Ahora para estados depresivos también han encontrado que funciona. Qué guau. De Nueva York a Sydney se hizo nomás el vuelo más largo sin escalas de la historia. 19 horas. La compañía australiana Cuanta se propone evaluar la viabilidad del trayecto. A bordo, en este viaje, hubo investigadores y observaron cómo durmieron y se alimentaron los pasajeros. Y controlaron el nivel de melatonina también. Advertencia. Muchos piensan que apenas asuma Alberto Fernández tendrá la heladera llena. Alfonso Pagay, expresidente del Banco Central de la República Argentina, vuelve a proponer hoy el acuerdo de precios y salarios. Reconoció que cuando gobernó Néstor Kirchner no tuvo injerencias ni presiones haciendo relación a lo que puede pasar con Alberto Fernández. Y por último, hay que volver al costillar. Ajá. Sí. Por primera vez, el precio vivo del Capón superó al del Novillo. La semana pasada, la categoría de cerdo, ¿eh? Cotizó a un máximo de 71 pesos el kilo vivo, contra los 66 del Novillo, de hasta 430 kilos en el mercado de Liniers. Por la demanda conjunta del consumo interno y la exportación, hoy por hoy, el kilo de cerdo es más caro que el de vaca, lo que nunca había pasado. Mirá vos, siempre has sido más... Más barato el cerdo. Más barato el cerdo y el poli. Claro. ¿Y qué tal es, Dante, el costillar ahí de... ¿Cómo se llaman estos? Digo el castillar porque... Sí, bueno. Sí, el Capón. O la carne... No, el Capón sería el Chancho. El Chancho. El Novillo. El del Novillo. El Novillo de 430 kilos. ¿Qué tal es? Para mí Lagarto es un costillar excelente, digamos, con un proceso de buena cocción, es una carne más sabrosa, que tiene más carne, la carne de animales más chicos, el costillar de animales más chicos, muchas veces tiene poca carne, entonces puede estar comprando mucho hueso y el precio es caro porque es un animal más chico. Entonces el Novillo tiene mucha carne, tiene carne de buena calidad, tiene un mejor precio, para mí es un corte muy, muy bueno Lagarto. Es decir, que si uno hace un asadito, un costillar de Novillo, tiene que hacerlo despacito. Sí, despacio, pero también hay Novillo que no es una carne tan tensa, digamos, que cocinándola con un proceso de cocción normal sale bien igual Lagarto. Ah, mira vos. La verdad que es una carne de muy buena calidad.